¿Qué pasa con el aborto? No es una culpa del hecho. No corresponde una vida que no pidió nacer. Que no se quiera tener por algún problema familiar y cosas así. El terapéutico a lo mejor sí. Para algunos casos sí. Pero el resto no. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona. Y menos al aborto, ¿no? Yo, gracias a Dios, mis dos hijos están sanitos. Ahí queda el criterio de cada una.